Voy a bailar una bulla fuerte Y tú ya sabes quién es hoy Deja atrás Loco es un reloco es hoy Porque mi amor me abandonó No empezará Hoy en mi gran amor Cuando yo salgo a bailar Miro la gente y tú ya sabes ¿Dónde estarás? Hoy en mi gran amor